La ciudad de Almendralejo Extremadura Unión Deportiva Azul y granas seré de por vida Un poco especial por las condiciones de terreno de juego Era saber interpretar el terreno de juego La primera parte, tras el pitido inicial Ellos se adelantaron y tuvieron una capacidad de poder lograr el empate El equipo se repuso a nivel de lo que habíamos hablado en el planteamiento En una circunstancia que lo que había que hacer era un poco sencillo Y limitar errores atrás Y que pudiéramos buscar que ellos nos consideran algún tipo de error Y que lo pudiéramos aprovechar Luego tuvimos la opción de llegar al descanso con el resultado de los dos Y nada, el partido estaba súper controlado en la segunda parte Y una circunstancia en un balón corner favorable para nosotros Para nuestro portero es circunstancia No he visto desde mi posición Si ha llegado a entrar pero parecía que había muchas ganas de que entrase ese palón Y nada, los puntos se han quedado El errore, el desgaste y la interpretación del partido ha sido positiva por parte nuestra Pero si verlo y analizar los goles es un poco difícil de entender El fútbol ha sido muy injusto con el Extremadura Bueno, yo lo que le he dicho al grupo en el descanso es lo que habíamos hablado antes La circunstancia del campo era muy influyente a la hora de saber jugar el día de hoy El partido Hemos llegado a una situación favorable con un empate Y sabíamos que iba a llegar nuestro momento Pero nunca esperaba que la circunstancia del tercer gol El cual ellos se han adelantado y se han llevado el partido Pudieran ser a favor de ellos Cuando yo creo que de la segunda parte Ellos, bueno, tampoco han sido superiores a nosotros ¿Te esperaba una lectura así del partido por parte de Marbella? Bueno, es que ya te digo Hoy era a ambos equipos saber simplificar en cuanto al juego Intentar que el balón estuviera lejos de tu área, de tu zona de influencia de peligro Y que el rival te concediera algunas situaciones La jugada de estrategia cobraba un mayor protagonismo Y bueno, la verdad que esperaba que mi equipo Tuviera el derroche que ha tenido a nivel de trabajo y de compromiso Y sacar algo positivo de aquí ¿En otras condiciones del campo se hubiese dado otro partido? Lógicamente, lógicamente Yo creo que Marbella tiene jugadores y un estilo de juego combinativo Y nosotros sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer Y bueno, tanto ellos como nosotros nos hemos tenido que adaptar al tercero en los juegos Pues al descanso yo he visto que ellos tenían muchas dificultades Incluso había situaciones de varios jugadores que estaban protestando entre ellos mismos Y eso era significativo, ¿no? A lo mejor no esperaban, pues quizás a lo mejor la respuesta que nosotros hemos tenido a la hora de interpretación Y de poder ir por debajo del marcador poder empatar el partido A su equipo se lo ha visto quizás mejor antes de que el Marbella marcase el tercer gol, ¿no? ¿Eso le ha podido perjudicar o en definitiva, no sé si anímicamente? Hombre, el vestuario está tocado pero con el mensaje y la idea de que ese es el camino, ¿no? No tengo ninguna queja por parte del compromiso y de la actitud del grupo Pero sí que queríamos sacar hoy al menos algo positivo ¿Vale? El partido, un partido difícil jugado ahí por las condiciones del tema juego Sí, un partido muy complicado Habíamos preparado el partido toda la semana Para volver a jugar nuestro fútbol Un juego elaborado Incluso había un par de jugadores Quien iba a empezar el partido Y tuvimos que cambiar Llegando al estadio, viendo el estado del terreno de juego Y, bueno, pues Eso también hace parte del juego Pues adaptarse a las condiciones Y, bueno, pues, tres puntos ¿Has visto el partido de la banda? Hay que minimizar el problema Para poder sacar hoy al positivo Sí, bueno, el primer gol ha sido Falta de entendimiento entre mis centrales y el portero El segundo gol, un balón perdido en el campo propio Y meter un golazo Hoy era no equivocarse No equivocarse Era un partido para listos, para hombres Y creo que el equipo supo Tener Otras cosas Que no A lo mejor que no hemos tenido en otros partidos ¿Considera que el equipo ha estado mejor hoy en defensa? Sobre todo después de adelantarse en el marcador El 2-2 prácticamente es un golazo del rival Y después el del 3-2, bueno, me parece que es un mazazo para este malo Ya, pero siguen siendo dos goles Siguen siendo dos goles Nos pondremos a analizar Pero... Hoy los segundos balones Han sido prácticamente para ellos Yo creo que ellos, en líneas generales Se han adaptado mejor al terreno de juego Creo yo Sabíamos, eso sí que podíamos hacer daño a balón parado Ellos dejando dos o tres jugadores arriba Eso lo habíamos preparado Ha salido bien Pero creo que en líneas generales Ellos han sabido adaptarse mejor que nosotros al terreno de juego Fali y Malong en el centro de campo Han recuperado muchísimos segundos balones Los despejes de ellos Casi siempre nos han hecho daño Nos han obligado a correr para atrás Pero hoy se han visto otras virtudes de mis chicos Por ejemplo, Diego Peléz iba a empezar el partido Y no era un partido para él Por eso que hemos tomado la decisión de poner a Ñico en la banda izquierda Para aprovechar su fuerza, su calidad de centro desde la izquierda Porque hoy era un partido para no complicarse la vida Y llegar lo antes posible al área contraria Partido donde ha estado estelar también Lolo Que por arriba las ha sacado todas Prácticamente sacaba de puerta el conjunto rival Sí, a nivel de entrega, sí A nivel táctico Igual que a Javi Añón y que a Quique Nos han faltado un poquito ajustar ciertas cosas Sobre todo a la hora de jugar cerca de Despo O jugar cerca de los centrales Para mí había demasiados huecos Y demasiados balones que han caído en el centro del campo Comentabas ante el partido la importancia anímica Sobre todo el regreso de Okoya al equipo Pues mira, hemos tomado la decisión hoy de poner a Oko Porque Con el 2-2 en segundo tiempo yo no veía el equipo reaccionar Y había que cambiar algo Sin tener a Chaco en el banquillo Falta de recursos Después estaba también un poquito cansado Nunca había empezado un partido Y así sabéis la carga de partido que lleva en las piernas Había que cambiar algo Para levantar al equipo, para levantar a la grada Anímicamente, para toda la gente de Marbella Había que hacer algo Y creo que Oko, su entrega hoy ha sido espectacular Los compañeros lo han felicitado en el vestuario Y a mí me gustaría muchísimo que este chico nos den muchísimo De aquí hasta Navidad porque el chaval se lo merece ¿Cómo te has sentido tú? ¿Tú crees también al banquillo? Después de 8 partidos fuera Pues como siempre Mervioso Me dice que la sanción de 8 partidos Vas a mejorar algo Pero bueno He intentado, lo he intentado Desde mi posición Ayudar a mis chicos Estar menos pendiente de un posible error arbitral Pero sepáis que llevo Llevo solamente 8 partidos en un banquillo En segunda red Y estoy aprendiendo Y espero que a nivel de nervios La cosa cambie Porque sufro mucho Y muchas veces en momentos innecesarios Viste el cambio de Miquele por Marcos ¿Ha sido algún problema físico? Sí, Miquele A nivel físico Los chicos están costando llegar al parón de Navidad Miquele todavía le dolía un poquito el pie Teniendo unos calambres Por eso que hemos tomado la decisión de poner a Marcos Porque en cualquier balón por arriba Miquele podía sufrir tener un calambre Y pararse en una jugada Y la entrada de Marcos nos vino muy muy bien Porque estaba el chico Que sea Marcos Porque se ha hablado de Okoye Pero la entrada de Marcos y de Joseba En un partido muy complicado De ida y vuelta casi de segundo balón También han estado espectaculares los dos también Ellos han protestado mucho el último gol No se de tu posición si has podido ver sin entrar a claro Si no... Ha sido gol No estoy siempre... Ha sido gol Ha sido gol Bueno, los chicos manchoc ha sido gol Quique Márquez estaba llorando para que se le dé el gol a él Pero no lo sé lo que va a hacer ahora El ministro ha dicho que El ministro ha dicho que Me gustaría quedarse a Apoyo a ver esta Navidad ¿Cuenta para todo el tiempo a poner o tiene que verlo más en oportunidad? Está dos meses sin diversión Estar con nosotros Es un chico que nos ha aportado bastantes cosas durante la pretemporada Es un chico muy querido dentro del vestuario Y sabéis que doy tanto valor al vestuario que al campo Y... Yo quiero verle triunfar Porque se lo merece ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Aguén! ¡Pueba toda la vida!